Abrazó con todo el corazón a toda la gente de la querida diócesis del Banco, a donde Dios Padre me ha traído para, como dice una de las preces de las laudes de hoy, haz que obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Saludo al señor Alcalde, que ha estado desde el día de la consagración participando de todos estos eventos y a su señora esposa, a todas las religiosas que generosamente han orado y siguen orando por mí. El señor me ha hecho partícipe de su obra salvífica, como cuando dijo a Felipe, ¿dónde compraremos panes? Juan 6, 6. Él invita a Felipe, no se excluye, sino que se involucra en el problema, pensando en las 5.000 personas que están hambrientas, aunque hay más, dicen que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, es decir, que habían muchas personas. Él nos hace conscientes de los problemas para causar una transformación, porque es él quien realiza todo, valiéndose de nuestras imperfecciones, como se valió de la zarza en el desierto, un arbusto que no da sombra ni frutos, pero a través de esa realidad mostró su luz y dio su palabra a Moisés. Lo colmó de valentía, fe y esperanza. Así me siento yo, hoy, lleno de esa esperanza y de esa fe en el Señor, llamado a participar de esta obra con todos ustedes. Durante los días de retiro espirituales, cuando estuve preparando el retiro con Monseñor Edgar, Monseñor Pablo nos encomendó una de sus muchas tareas, nos dijo, preparen la homilía, Dimas, tú prepara la homilía de tu posesión canónica y las palabras que tienes que decir después de la consagración. Así que el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, yo estaba preparando las palabras que iba a decir el 10 de agosto. Y así que tuve que, esas palabras se las voy a decir otro día, cuando ya tenga confianza con ustedes. Después, ayer, por cuestiones del internet, me enviaron la guía de la liturgia y no descargaba. Esta mañana comencé la homilía a escribir como lo que estoy leyendo. Y cuando entró el internet, que ya había terminado casi, el evangelio era otro. Entonces, yo preparé sobre el hombre que tiene la mano paralizada. Pero cuando ya estaba para... Que iba a hablar de San... Iba a escribir sobre San Pedro Claver, yo dije, bueno, bendito Dios, ya sé, ahora qué voy a hacer. Esto yo no se lo iba a decir a ustedes, pero creo que es necesario que se los diga. Los milagros de Jesús no solamente se refieren a la acción física, porque si nos quedamos solamente en la acción física, vamos a perdernos de la profundidad que nuestro Señor Jesucristo nos comunica a través de su palabra y lo que quiere realizar hoy a través de esos milagros que nosotros escuchamos. Nosotros, por ejemplo, ayer escuchamos cómo un hombre fue curado en su sordera y también ese hombre no podía hablar. Y nosotros, si nos quedamos en lo físico, podemos preguntarnos, ¿y por qué hoy no se curan los sordos? ¿y por qué tampoco se curan los tartamudos? ¿por qué tienen que hacer una terapia? Si nosotros nos quedamos en ese plano, hasta podemos caer en la tentación de creer que el Evangelio no se cumple, pero el Evangelio sí se cumple. Porque el milagro también se realiza ahora. El sordo es la persona que tiene la incapacidad de escuchar la palabra de Dios. Recuerden ustedes que la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe nace de la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, en una celebración eucarística o cuando nosotros estamos meditando la palabra, Dios está curándonos de esa incapacidad. Incluso el Evangelio de San Juan 5.25 dice llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos escucharán la palabra de Dios y se levantarán. Pero esos muertos son precisamente las personas que no meditan la palabra, que no escuchan la palabra. pero cuando nosotros empezamos a escucharla y a meditarla, empezamos a sanarnos de esa incapacidad. Y cuando hablamos de la persona que no puede hablar, cuando leemos el texto de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, el milagro que narra Pentecostés es que las personas podían hablar de las maravillas de Dios después que escucharon la palabra. Y así pasa. Fíjense que nosotros muchas veces conocemos personas que llegan a nuestras parroquias y les da miedo hablar, les da miedo hacer una oración. Pero en la medida en que hay un proceso, por eso son muy importantes los procesos, en la medida en que hay un proceso y la persona empieza a escuchar la palabra de Dios, inmediatamente se le suelta la lengua y comienza a orar. Y no solamente comienza a orar, sino que también esa persona habla de las maravillas que Dios realiza. Y por eso nosotros, los sacerdotes y los obispos, somos hombres de la palabra de Dios. El Señor nos ha encomendado de manera especial esa tarea. Me encanta. Cuando leemos que Jesús sanó a un hombre que tenía el espíritu impuro, el hombre que estaba en la sinagoga. Entonces nosotros decimos, uy, pero ese milagro ya hoy que, no, no, yo voy a la parroquia y en la iglesia y no pasa eso, lo que pasó en la sinagoga. Pero inmediatamente nosotros tenemos que estar atentos porque Jesús ha dicho que lo impuro no es lo que entra, sino lo que sale. Y Él comienza a hacer una enumeración de esas realidades que incapacitan al hombre en su espíritu. Entiéndase por espíritu la capacidad que tiene el hombre de captar y percibir a Dios. Porque a veces uno le pregunta a una persona, ¿qué es espíritu? Padre, espíritu es, ¿cómo le digo? Es algo que, del mal que se mete. No, la Biblia no está hablando de eso. De hecho, la carta a los romanos del capítulo 8, versículo 14, dice, el espíritu con E mayúscula, se une a nuestro espíritu y por eso nosotros podemos decir Abba. Es decir, podemos entrar en una relación con Dios en la medida en que percibimos y cantamos a Dios. El hombre que fue curado en su espíritu precisamente tenía esa incapacidad. Así que también nosotros podemos ver ese milagro. El Evangelio es palabra viva. Palabra que se realiza, palabra que se cumple. Recuerden que la Virgen guardaba la palabra, meditaba la palabra. Recuerden que la Virgen también dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Se alegra? Está muy bien. y cuando nosotros leemos en el capítulo de San Marcos encontramos, dice la, todas las sagradas escrituras dicen sanación del paralítico, refiriéndose únicamente a la parte física. pero realmente yo dije hay que ese título hay que analizarlo bien porque lo primero que hace Jesús es perdonarle los pecados al hombre. Llevaron al paralítico y cuando lo ve le dice hijo, tus pecados quedan perdonados y para que Jesús pronunciara esa palabra se arriesgó porque está desafiando una ley del Levítico capítulo 16 versículo 22 el día del gran perdón el día en que se perdonaban los pecados y ahora él lo hace muy fácil y también los sacerdotes realizamos ese milagro cuando una persona se acerca a nosotros y es verdad que quedan perdonados los pecados por el poder de la palabra que Jesús le ha conferido a los sacerdotes. Juan 20 21 dice a quienes ustedes les perdonan los pecados les quedan perdonados. Después el Señor realiza el milagro físico para demostrar que el mismo poder que tiene para decir tus pecados son perdonados es el mismo poder que tiene para decirle levántate y anda. En estos días conversando con Monseñor Pablo y Monseñor Edgar estábamos hablando de 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 algunas personas que 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 la hostia sangró ve yo no estoy diciendo que no tenemos que creer ¿saben cuál es el milagro más grande? Que Cristo está presente en la Eucaristía ese es el milagro incluso en la parroquia donde donde yo era parroco donde extrañara la gracia de Torcoroma en en plena pandemia no sé qué pasó que una hostia la encontraron y la metimos en agua y después salieron unas goticas de sangre y no le digan a nadie aquí no se va a formar ningún no el milagro es que Cristo está presente en la Eucaristía que dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre ese es el milagro así que en el capítulo 2 nosotros encontramos el milagro del perdón de Dios a los hombres ve y no solamente físico si nos quedamos en el plano físico entonces vamos a caer nosotros en una tentación entonces la palabra de Dios no se cumple si se cumple porque nosotros todos los días vemos y percibimos esos milagros y entonces yo escribí así llegamos al capítulo 6 de San Lucas que era el milagro de hoy del hombre que tiene en la mano paralizada habla de un hombre que tiene en la mano paralizada no vayan a decir ustedes que es la sanación física únicamente no podemos pensar por eso dije pidamos al Espíritu Santo poder acercarnos al misterio y que significa mano que significa brazo en las Sagradas Escrituras brazo significa poder la habilidad la posesión Isaías 66 versículo 2 la mano del Señor hizo el cielo y la tierra y el Papa y el Papa Benedicto 16 dice la mano el brazo es el símbolo de la intervención activa de Dios en la historia en todas sus diversas formas y circunstancias y así que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras manos que crean Dios crea al hombre de barro Génesis 27 manos que liberan con mano poderosa con brazo extendido dice el Salmo 136 manos que corrigen Salmo 36 manos que salvan recuerden cuando Pedro se estaba ahogando y dice la palabra el Señor extendió su mano y lo salvó manos que protegen que tu mano proteja a tu elegido Salmo 79 y ahí fue donde llegó el internet ahí llegó el internet y entonces encontré el evangelio que proclamaron hoy y dije el Espíritu Santo que lindo eres claro si la mano está relacionada con la voluntad mira la mano está relacionada con la voluntad Dios te las dio pero que afecta la voluntad del ser humano para que no realice la obra de Dios el pecado Romano 6 6 dice que el bien que quiero no lo hago y el mal que quiero pero no soy yo sino el que sino que gracias el poder del pecado que está en mí eso hace que la voluntad que tu mano se detenga eso hace que tu voluntad no se no evolucione en el amor de Dios que es la primera lectura que escuchamos eso hace que tu mano sea incapaz de darle un vaso con agua a alguien en estos días una señora me contaba que hizo una cantidad de vueltas con una persona y después me dijo padre usted cree que me dio un vaso con agua tenía la mano paralizada pero cual mano esta física que tenía paralizado paralizado en el amor a Dios y en el amor al prójimo es incapaz de dar un pan cuando alguien tiene hambre es incapaz de ser solidario es incapaz de reconocer a Jesús en el otro recuerda que este evangelio de San Mateo en la bienaventuranza 5 8 dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios cuando nos hemos curado en el corazón del pecado y entonces me llamó la atención que San Pedro Clavero muy joven conoció a un portero del convento San Alonso y este portero le enseñó a fortalecer su voluntad recuerden que la voluntad está relacionada con la mano y el amor a Dios y él le dijo a San Pedro Claver que había tenido un sueño pero no se lo explicó todo donde dice este trono es para Pedro Claver indicando la santidad y le dijo vete de misionero para América y él se vino y fíjense que San Pedro Claver no hizo discursos ni se puso a pelear con nadie para defender a los esclavos se dejó llevar por el amor de Dios la primera lectura y eso hizo que la mano de San Pedro Claver diera de beber al sediento diera de comer al hambriento estuviera con los presos estuviera con las personas enfermas porque dentro de él estaba el amor de Dios que lo capacitaba no estaba el pecado como dice San Pablo el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero lo hago en San Pedro Claver estaba el amor de Dios pero esto no fue de la noche a la mañana recuerden los procesos y cuando a mí me llamaron el señor Núcio para que fuera a Bogotá a una consulta muy personal cuando yo era rector en el seminario varias veces hablaba bueno hablé con el Núcio y entonces eran problemas allá de seminario situaciones bueno dije bueno tiene que ser una consulta más y después dije pero en Bogotá y que tal que me nombren obispo y ahí mismo me empezó un susto y cuando él me dijo padre el santo padre lo ha nombrado obispo del banco el Núcio me dijo que yo no me asombré pero por dentro yo soy calmado pero por dentro estaba que y ya esto ya lo he dicho en otras ocasiones dije yo quiero orar quiero ponerme en las manos de Dios y el Núcio me empezó a contar cuánto tiempo llevaban ustedes yo también sabía pero no era consciente de eso de estar esperando un obispo y entonces empecé a hacer lectura de fe de todas las veces que el Señor me ha llamado y que yo he respondido que sí y tenía miedo y solamente a través de la oración pude encontrar algunas de estas palabras que les he comentado a ustedes ponerme en las manos de Dios y por eso a mí me gusta una oración que dice Padre me abandono en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre yo te ofrezco mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque deseo darme y ponerme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi Padre y yo todas las mañanas que me levanto hago esa oración y ese día el Espíritu Santo me recordó que en verdad tenía que abandonarme en las manos del Padre para dejar que mi mano fuera utilizada por Él para dejar que mi corazón respondiera de acuerdo a su voluntad y por eso estoy aquí y no por casualidad hoy día de San Pedro Claver cuando entré a la habitación ayer inmediatamente encontré un cuadro de San Pedro Claver que dejó el Padre Rafael Castillo y para mí no existe la casualidad porque la casualidad niega la providencia yo creo que Dios es providente y se vale de esos detalles para decirme que así como acompañó a San Pedro Claver en su misión así también te voy a acompañar a ti pidámosle al Señor que hoy venga a sanarnos de nuestra mano paralizada para que podamos responder como San Pedro Claver pidámosle al Señor que nos dé la gracia y que nos dé el Espíritu Santo para que nosotros experimentemos a través de la escucha de su palabra el cumplimiento de sus milagros en nosotros y a través de nosotros en nuestras familias amén que nos dé que nos dé